El Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia la Mujer que siendo padres de Dulce María Rodríguez Lara de 7 años de edad quien el 29 de septiembre del 2012 recibió un disparo en la cabeza por parte del agente de policía Adolfo Cartagena Sánchez mientras nuestra niña se encontraba jugando con hija de su agresor que eran vecinas. Queremos informarles que a más de un año de esta tragedia no hemos recibido ninguna respuesta ni siquiera se ha girado una orden de aprehensión en contra de este policía federal cada una de las dependencias han incumplido la ley general de víctimas que en su párrafo tercero del artículo 1 le presenta la ley y obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y de los tres poderes constitucionales así como cualquier oficina, dependencia, organismo, institución política que priva de la DEVELE por la protección de las víctimas y proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral desde el principio en la Fiscalía de la Zona Altos del Ministerio Público Moisés Chapo Ortega, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del primer turno integró mal el expediente para poner trampas legaloides que pudieran expulsar a este policía tanto así el expediente fue consignado solo por lesiones a pesar de que el perito médico legista en turno Manuel Nakumura Vidal sí diagnostica que la niña tiene traumatismo craniencefálico severo por herida del proyectil del arma de fuego y presenta lesiones que tardan más de 15 días en sanar que deja cicatriz y ponen en peligro y vida y comprometen y comprometen las funciones el Ministerio Público de la Mesa 2 Julio César Robledo Briones donde fue erradicada la averiguación previa intimidó a nuestros testigos diciéndote que si sostenían su dicho se meterían en un gran problema y condicionó que presentara a mi menor hijo de 5 años a declarar que si no nos saldría la orden de aprehensión y que nos multaría si no lo presentáramos la comandancia especializada de la región de Altos manda un oficio con número 1819 en donde la le echa la culpa la propia madre de la otra parte a su propia hija de que haya sido ella quien le disparó a Dulce María falsa sin embargo de eso se basan para expulsar a este policía durante todo el proceso echándole a la culpa a su propia hija de 6 años de edad el policía no se tocó el alma para escuchar a todo a su propia hija cuando la reconstrucción de hechos ni siquiera pudo contener el arma con sus fuerzas con la fuerza de sus manitas durante un mes el caso lo tuvo la Fiscalía de Asuntos Relevantes en la Procuraduría de Tuxtla Gutiérrez y tampoco corrigió el expediente y se perseveró en la hipótesis esculpultatoria que no ha sido el policía federal sino su hija de 6 años que cobardemente se escucha atrás y se esconde atrás de su hija el mismo Fiscal de Asuntos Relevantes Sergio Iván Cruz Ledesma se presentó a tomar la declaración de Dulce y ella le señaló que con señas que el padre de la niña había sido quien le disparó los exámenes periciales y que este nombre quede muy grabado Manuel Lejecín Martín Espaniagua realizaba un peritaje que que fue hallado sangre en un pedazo de toalla femenina el pericial de criminalistas de campo hecho el mismo 29 de septiembre del 2012 la reconstrucción de hechos nunca estuvo completa jamás le hicieron caso a Dulce que señalaba que con señas que la amiguita no había sido quien le había disparado sino Adolfo Cartagena Sánchez la policía federal preventiva a través de su inspector jefe José León Gómez Palacios encubrió a su elemento ya que se negó a dar datos al expediente laboral del ministerio público que era información reservada y confidencial sin embargo el informe enviado reporta que la camioneta que tenían ellos la manejaba su esposa Lucelena López esposa del policía federal que al parecer la camioneta con la que huyeron era un BMW y que en el interior dejaron abandonada una camioneta Mitsubishi quien al sacar pruebas los mismos policías resultó que la camioneta fue robada quien manejaba su esposa de este individuo al poco día de que la niña estuvo hospitalizada se presentaron a declarar ellos la señora con sus dos menores hijos se presentaron a declarar mentiras la camioneta fue robada y se presentó a declarar como si nada se fue y eso fue todo ciudadanos yo doy informe a este a este aviso para que nos ayuden a identificar y que se haga justicia porque ya no no podemos seguir así ya basta de que de que paguemos cosas que no no tenemos de que no tenemos culpa basta ya señores y gracias por escucharnos que no 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 no